Me plantearon un reto que era o hacer un salto mortal o bien ir al foso e intentar hacer un salto desde el foso a una piscina de goma espuma y entonces yo lo que intenté con mi habilidad característica y dado que como ya he abandonado el fútbol tengo que buscar otros deportes pues yo lo que intenté es con la ayuda de esas dos personas y con el impulso de tres saltos hacer un tirabuzón mortal sobre esa piscina de goma espuma lo de mortal fue casi, lo de tirabuzón no salió ni de lejos porque eso es cierto